Hola amigos, gracias por viajar conmigo. Nos vamos a California. No olviden llevar su prueba COVID porque si no no podemos subir al avión. No olviden llevar su prueba COVID. 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 vamos a permanecer sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que alguno de los sobrecargos le indica que puede levantarse para desembarcar clientes de conexión con otro vuelo de volar y su procedencia al aire en este aeropuerto les pedimos contactar a nuestro personal en tierra que recibe este vuelo que les brindará mayor información al respecto buenas noches, feliz distancia un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!